El decreto 263 del 2018, firmado por el presidente Mauricio Macri, por jefe de gabinete y por supuesto el ministro de Hacienda, Dujovne y de Modernización, contempla que quienes tengan la edad jubilatoria se pueden retirar voluntariamente siempre que no tengan los años de aportes. Hay distintas escalas, desde los mayores de 65 sin los aportes, que tienen hasta un máximo de 24 cuotas y 6 sueldos netos en la mano. Este retiro lo que propende es a que personas que estén trabajando en el Estado Nacional puedan retirarse voluntariamente, acogerse a este beneficio y a partir de ahí jubilarse o desarrollar otra actividad. En la provincia de Misiones, ¿cuántos empleados pueden acogerse al retiro? Entiendo que aproximadamente 2.000 personas mayores de 60 o 65, así sean mujeres u hombres, pueden acogerse al retiro. ¿Cuántos años de antigüedad tiene que tener el empleado? No, a partir de los 2 años de antigüedad. Lo que sí la condición es que tengan más de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. ¿Estos no son reemplazables? No, la reducción del personal a través de los retiros voluntarios, las jubilaciones, no son reemplazos. Recordemos que estamos en un proceso de reducción de personal, en este caso a través de los retiros voluntarios, para disminuir el gasto público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!